No, sí, pues, estábamos viendo el documental de los milicos en la dictadura y, bueno, después con los cabros... Oye, 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 más respeto, güey, mi tío fue milico. No, sí, pero yo hablaba de los milicos en dictadura. Mi tío fue militar en dictadura. Ya, y... los que mataban gente. Mi tío mataba gente también. ¿Y qué güey querías? Más respeto. ¿Y por qué? Porque me gusta el respeto. Pero, pero, ¿cómo coincido?